Si que está, mira, mira como suena Mira como suena, mira como suena Mira como suena, mira como suena Vamos Miguel, va Esta vez, este vídeo tiene que ser buena Bueno, bueno, bueno lo que le tira tú Venga, despacito Con buena letra Tío, bicharraco, se viene bicharraco No me digas A ver si viene para acá No, no, no ha soltado No, no ha soltado Que no ha soltado tío En serio tío, a ver si viene para acá tío ¿Notas el hilo flojo? El plomo El plomo Que va tío Yo lo veo venir por ahí tío Ahora ha cogido esa Que es ese, que es ese Si tío Si tío Tráelo, tráelo, tráelo Venga, tráelo, que no pasa nada Tráelo, se está aquí ya, tráela Hasta abajo La parte tío Gracias.